Para el año 2014, una de las partidas prioritarias que hay en los presupuestos generales del Estado es el capítulo de las pensiones. Cada vez hay más pensionistas y cada vez hay, como ya hemos tenido oportunidad de comentar en alguna u otra ocasión, menos afiliados a la seguridad social, con lo cual quiere decir menos cotizantes y en cambio más perceptores de lo que serían las pensiones. Tal y como podemos observar aquí, la trayectoria de las pensiones en el año 2007 era de 88.407 millones de euros y esto va increscendo. La última vez que habíamos hablado de pensiones aquí era referido al año 2013, con lo que era un total de 121.697 millones de euros. Hemos de ver el salto que ahora se produce, va a ser a 127.484 millones de euros y por lo tanto, tal y como podemos ver, los incrementos que se van produciendo de año en año son, yo diría, que relativamente fuertes. Hay un gran incremento en el año 2013 sobre la base del año 2012 y luego en el año 2014 también es un incremento sustancial. Ya estamos con el 0,25% de lo que sería el mínimo aumento debido a la desindexación de lo que sería una serie de magnitudes económicas siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea. Es evidente que vamos aumentando cada vez más la esperanza de vida, con lo cual una persona que se jubila a los 67 años tiene años por delante y más años que va a tener. Pero también aquí habría que decir que hay un grueso, al menos de las jubilaciones que se han producido a lo largo del año 2013, que hay personas que no llegan a los 65 años, es decir, que todavía tenemos jubilaciones anticipadas y esto, queramos que no, distorsiona lo que sería, digamos, la bondad del modelo de pensiones. ¿Cuál es el desequilibrio fundamental que observamos aquí? Bueno, es el de los cotizantes de la Seguridad Social. Observemos que en el año 2007, en diciembre, había 19.400.000 y que ahora estamos en 16.300.000 y quiere decir que en lo que sería un sistema de reparto, por tanto unos cotizan, pagan para que otros cobren, es evidente que la proporción de 2,55 cotizantes por un trabajador era buena, pero ahora estamos en 1,97. Este es un problema que tenemos y además que va a obligar a echar mano, a echar mano de este famoso fondo que es el fondo de reserva de la Seguridad Social, el fondo de reserva para las pensiones. ¿Cómo está este fondo? Este fondo tiene situación a 31 de diciembre del 2012 en cuanto a inversión, fundamentalmente invertido en deuda pública española en 95,72%, es decir, 60.314 millones de euros. En lo que sería deuda extranjera, tan solo 1.713, 2,72% y el saldo en cuenta corriente en 982 millones, el 1,56. Pero lo que nos tiene que preocupar es la evolución de este fondo de reserva de las pensiones, que en el año 2000 arrancó con 604 millones de euros, que se ha ido dotando, suerte que se ha ido dotando en los años de bonanza y que estuvo en el CENIT en el año 2011 con 66.815 millones de euros. A partir de ahí se tiene que echar mano de ese fondo y acá hay ahora 59.350 millones de euros. Pero, 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 la previsión de disposición de este fondo está para los próximos tiempos, a corto plazo, prácticamente en 12.000 millones de euros, según se desprende de la lectura de los presupuestos de la Seguridad Social. Pensiones aseguradas sí, pero cuidado con el fondo, que el fondo se puede agotar. Y cuando el fondo se agota, entonces ya no hay fondo que valga.